A ver, vamos a buscar mi caballo para jugar Pero espérate Mirad después que ya lo dejé Ah, míralo allá Míralo aquí, me bajo caballo Cuando yo termine de llevar este monte Me voy a ganar 25 pesos Yo voy a ir a dar rápido Este es el trabajo del mundo Porque puedo trabajar y sentado Pero mira mi amiguito a Chanchi allá Yo le voy a enseñar mi caballo Amiguito a Chanchi, mira mi caballo Amiguito Maikila, ahora no puedo porque estoy trabajando Pero amiguito Mira mi caballo, que bonito es Ay sí, que bonito, pero mujer y vete que estoy trabajando Pero amiguito Yo tú no eres mi amiguito Claro que yo soy tu amiguito Pero cuando yo estoy trabajando yo no puedo jugar Ya le, está bien amiguito No vas a ir a mi caballo Pero Maikilio cree que todos los días que uno tiene que jugar Yo estoy en trabajo Yo voy a ganar lo mío Pero amiguito Y es verdad que tú no vas a jugar conmigo y mi caballo Pero Maikilio, tú no entiendes que no, que estoy trabajando Y él, está bien Yo no quería jugar Yo no quería jugar Mira tampoco quiero jugar Y no juego para acá Pero amiguito Por favor Venga a jugar conmigo Oye Maikilio Oye Maikilio Es más yo ni nada te voy a decir Desde ahora de para adelante tú y yo no vamos sin mi amiguito Dale Está bien amiguito Adiós 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 Ay Chanchi no me quiere Ay Chanchi no me quiere Yo estoy loco Que no quiero amiguito Yo le agradezco a papá Dios Que yo no quiero tener ningún amiguito más nunca Yo me voy a mostrar para los oídos Para no escuchar Maikilio Igual yo le voy a ir con los pies Pero espérate Yo tengo una buena idea Para que sea mi amiguito A ver Por fin termine Y me voy para no escuchar más Maikilio Amiguito Chanchi Si me perona Te voy a regalar mi caballo Claro que tú me vas a regalar Maikilio Amiguito Este caballo te lo voy a regalar Ya me da Maikilio Que tú me vas a regalar ese caballo Pero claro amiguito Pero con un colchón ¿Cuál condición amiguito? Que te vuelves a ser mi mejor amiguito Y te lo regalo Créame para acá el caballo Está bien amiguito Para Gracias amiguito Amiguito Y ya somos amiguitos de nuevo Ay ñe ñe Yo no te dije que tú iban a ser amiguito Yo lo que quería el caballo Ya bien Ay Ay ¿Cómo era si yo te agarro? ¡Ajá! ¡Se mamó!